Hace unas semanas publiqué un vídeo en el que os comentaba las diferencias entre acciones, criptomonedas. Hicimos un versus, una competición, entre comillas, para ver dónde era mejor invertir, qué activos eran mejores a la hora de invertir. Como fue un vídeo que visteis muchos y uno de vosotros me preguntó por Instagram si era mejor invertir en Forex o invertir en criptomonedas, hoy vamos a hacer un vídeo comparativo, pero un vídeo comparativo en el que vamos a ir un poquito no tanto a la parte de inversión sino a la parte del trading. Más que nada porque el mercado Forex se ajusta un poquito más a ese tipo de operativa. Entonces para ser justos lo mejor es coger a nivel de trading, criptomonedas, Forex, ver qué cosas positivas y negativas tienen cada uno de los activos para que podáis decidir o para que podamos ver qué activo es mejor para hacer trading, criptomonedas o Forex. Pero antes de empezar, como siempre, si os gusta la idea del vídeo, un pequeño like. Cualquier duda que vayáis teniendo durante todo el vídeo me la podéis dejar abajo en comentarios o podéis ir a Instagram, buscarme en arrobaoscarestatus. Ya sabéis que suele haber bastantes cuentas fake. Instagram no nos permite hacer nada, nos ha dejado a todos los creadores de contenido vendidos, pero solo existe una cuenta verdadera que es arrobaoscarestatus. Cualquier cosa que cambie en el nombre no soy yo, olvidaros. Y si encima os escribe alguien que es arrobaoscarestatus, por ejemplo, y os dice, oye, ¿cómo va tu negociación? Que sepáis que no soy yo, nunca os voy a abrir un mensaje directo para deciros nada, para preguntaros nada, a no ser que vosotros me hagáis una pregunta o me mandéis un mensaje primero. Así que como decía, cualquier duda también podéis ir a arrobaoscarestatus en Instagram, preguntármela o como decía también aquí abajo en comentarios. Así que vamos a empezar con las características que os decía, que tiene el Forex, que tienen las criptomonedas y cuál es mejor para hacer trading. La primera característica de cada uno de los activos es que, por ejemplo, las criptomonedas se mueven en tendencias más constantes y acompañan muchísimo al mercado de acciones. Es decir, si el SP500, por ejemplo, está teniendo una tendencia alcista, generalmente la mayoría de las criptomonedas suelen seguir teniendo una tendencia alcista. Es decir, se comportan como una acción, pero con una característica muy particular. Y es que el porcentaje de movimiento que se suelen generar en las criptos suele ser mayor que el del SP500, por ejemplo, o el Nasdaq. ¿Por qué? Porque se comportan como si fuera una acción de alto riesgo. Imaginaros una empresa tecnológica que acaba de salir a bolsa hace poquito, que empieza a crecer y a explotar de forma muy rápida. Eso es lo que sería el comportamiento que suelen tener las criptomonedas. Por lo tanto, criptomonedas, tendencias más largas. ¿Qué ocurre con el Forex? El Forex se suele mover generalmente en tendencias más cortas. Suele moverse dirección alcista, dirección bajista. Generalmente cambia mucho de direccionalidad. Tiene tendencias más cortas y cambia durante el año. Tiene diferentes fases, las cuales también podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque un mercado de acciones o un mercado cripto suele tener tendencias largas. Por lo tanto, del mismo modo, al igual que tiene tendencias alcistas largas, las tendencias bajistas se pueden alargar mucho en el tiempo. Entonces, para aquellas personas que no quieren entrar del lado bajista, se les genera una pequeña dificultad. Y es que se puede pasar mucho tiempo un mercado de criptomonedas o un mercado de acciones cayendo y por lo tanto esas personas pueden estar mucho tiempo sin poder hacer trading o poder invertir o poder entrar en ese activo. En el mercado Forex, sin embargo, al haber varias fases durante el año y generalmente moverse más el precio en ambas direcciones durante el año, siempre suele haber diferentes oportunidades. Es más, lo que puede ocurrir en el mercado Forex es que, por ejemplo, el euro dólar está subiendo, pero el dólar australiano contra el dólar puede estar bajando o el dólar contra el yen japonés puede estar bajando. Por lo tanto, tienes tendencias alcistas, tendencias bajistas al mismo tiempo. Y sin embargo, en criptomonedas, cuando Bitcoin sube, por ejemplo, generalmente el resto de criptomonedas suben, cuando Bitcoin cae, el resto de criptomonedas caen. Por lo tanto, podríamos decir que en Forex hay más variedad de movimientos, en criptomonedas hay tendencias más largas, por lo tanto, depende de vuestro tipo de operativa, de vuestro tipo de trading, seguramente se ajustará más a Forex o se ajustará más a criptomonedas. ¿Qué más características podemos resaltar? Mercado Forex abre 24 horas al día durante los 5 días de la semana, de lunes a viernes. ¿Qué es lo que ocurre con las criptomonedas? Abren 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Por lo tanto, para las personas que quieran descansar el fin de semana, quizás se pueda ajustar más el mercado Forex. Para personas que quieran operar todos los días, quizás es una mejor oportunidad mirarse el mercado de criptomonedas. Otra característica en la cual hay cierta diferencia es la parte del apalancamiento. Normalmente en el mercado Forex solemos encontrar apalancamientos más grandes que en el mercado cripto. ¿Qué ocurre con esto? Puede ser un arma de doble filo, puede ser más peligroso o puede generar mayores ganancias. No tanto por el riesgo que asumes, porque el riesgo debería ser el mismo en cada operación para que a nivel estadístico estemos en una igualdad y permita generar esa ventaja estadística igualando el valor de todas las operaciones, pero sí por la parte de cantidad de dinero que necesito para abrir una operación de X tamaño. Cuanto mayor apalancamiento tengamos disponible, menos dinero necesitaré de mi bolsillo para abrir una operación grande. Cuanto menor sea el apalancamiento disponible, más dinero necesitaré poner de mi bolsillo para abrir esa misma operación. Por lo tanto, criptomonedas normalmente menos apalancamiento que en Forex. En Forex aún y todo en Europa está limitado a 1.50, pero aún y todo suele ser generalmente mayor al mercado cripto. Por lo tanto, ahí tenéis otra diferencia que depende de vuestra situación, se puede ajustar más a un tipo de mercado o a otro tipo de mercado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el spread. El spread es diferente en ambos mercados. Generalmente a mayor volatilidad, mayor spread. A mayor liquidez, menor spread. Por lo tanto, normalmente mercados más volátiles, como el de criptomonedas, suelen tener spreads un poquito más altos. El mercado Forex, con toda la liquidez que tienen, suele tener spreads más ajustados. Esto obviamente cambia dependiendo de la plataforma o el broker que utilicéis, pero generalmente ocurre así. Por lo tanto, pues también es algo a tener en cuenta. Ya sabéis que el spread es esa diferencia entre el precio al que veo el gráfico y cuando abra la operación esa horquilla en la que se me abre la operación. Es decir, imaginaros, un activo está a 100. Yo voy a comprar y aunque esté a 100, se me compra a 102. Esos dos dólares de diferencia lo que es, es la comisión que se llevaría en este caso el broker en formato de spread. Es lo que nos quita el broker en concepto de spread. A mayor, pues a peores precios entro a la hora de abrir una operación. Menores precios, a mejores precios entro a la hora de abrir una operación. Habiendo nombrado las características más importantes, ¿cuál es el mejor mercado para hacer trading? Forex, criptomonedas. En mi caso personal, prefiero al 100% mercado Forex para hacer trading. Quizás no para hacer inversión, para invertir un dinero en un activo de alto riesgo. Quizás prefiero criptomonedas, pero para hacer trading como tal, el Forex, bajo mi punto de vista, reúne mayores características que se ajustan a una operativa de swing trading o una operativa incluso a más corto plazo. ¿Por qué? Mercado cripto normalmente suele tener más volatilidad, lo cual hace que el mercado sea más difícil, sea más complejo, el nivel de dificultad sea mayor y, por lo tanto, para las personas que empiezan se ajusta un poquito menos o quizás no es el mejor lugar en el cual empezar. Si nos vamos más a largo plazo, se simplifican las cosas, lo dicho. Si es para invertir un dinero en un activo de alto riesgo, el mercado cripto puede ser una mejor opción, pero sobre todo si estás empezando y si quieres hacer trading, Forex generalmente es una mejor opción porque vas a ver movimientos más limpios, porque vas a ver menor volatilidad, porque vas a estar mucho más cómodo. Una vez cojas más experiencia y lleves tiempo ganando dinero haciendo trading, puedes plantearte irte a esa parte más difícil y subir un poquito el escalón. Pero, como digo, siempre habrá tiempo para ello. Así que, chicos, like si os ha gustado el vídeo. Os dejo abajo en la descripción más recursos por si queréis aprender a hacer trading en este mercado, en el mercado Forex, en el mercado cripto. Abajo en la descripción tenéis recursos formativos para poder acceder. Cualquier duda, como os decía antes, me la podéis dejar abajo en comentarios o podéis mandármela por Instagram. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!